Y por otra parte, también agradeceros el trabajo que se hace en esa línea de colaboración, decía, pero en una línea estratégica que se está trabajando desde la Diputación y desde ya muchos ayuntamientos de la provincia, que es el aunar el trabajo entre turismo y deporte. Son muchos ciclistas que van a venir, y sobre todo en categorías base, que van a venir acompañados por familiares, amigos, representantes de clubes, que van a conocer nuestra provincia. Y evidentemente, cuantas más etapas tengamos, si pasamos desde la costa hasta el interior, en diferentes etapas, van a conocer la riqueza de nuestra provincia y van a dejar muchas perlautaciones. Y por tanto, esas perlautaciones traen detrás de ellas, traen dinamización económica en todos los sitios donde va pasando, en todas las poblaciones. Y eso también es importante, como digo, que lo estamos consiguiendo a través del deporte. Así que cabe muy poco más. Se suele decir que es suerte, la suerte yo digo que se trabaja, y vosotros de eso vais sobrados, de trabajo y de buen hacer. Si no, no teníamos estas tres ediciones de la Copa Manrubia, que estoy seguro que va a ser un éxito, y emplazaros ya casi casi a la… y conociéndoos como sé que trabajáis, está superada, y estamos ya pensando casi casi en la catorce edición. Así que muchas gracias a todos por vuestro trabajo nuevamente y mostrar nuevamente el apoyo de las instituciones, tanto de ayuntamientos como de la Diputación.